El que nos está viendo ahora después de todo el día, ¿qué tiene que saber? Que a esta hora de la noche, ya entrando a miércoles, ¿está más complicada gendarmería? No, yo te diría que es exactamente al revés. Puede estar complicado algún gendarme y empieza a dejar de estar complicada gendarmería como institución. Porque no hubo ADN en ninguno de los vehículos de gendarmería, o sea, no se lo llevaron ahí, a Maldonado. Y hay un gendarme que dice, yo hería uno, que tampoco se sabe si es Maldonado. Y por la descripción física que da a alguien de dos metros, grande, corpulento, no da con el físico de Maldonado. Pero podría ser, pero podría ser. Ahora, puede complicarse algún gendarme, pero empieza a desvincularse la gendarmería como institución. Puede complicarse algún gendarme, pero empieza a desvincularse la gendarmería como institución.